En los ríos más corrientes donde baja el agua clara y de bajar ella una doncella vestida de seda y lana Vestida de seda y lana, vestida de seda y lana El sol llevaba en su frente la luna en su blanca cara y mata de cabello tiene que hasta sus plantas llegaba Y hasta sus plantas llegaba, y hasta sus plantas llegaba Con peine de oro en sus manos para peinar se lo estaba Y si se lo peina de noche, todo el pueblo relumbraba Todo el pueblo relumbraba, todo el pueblo relumbraba Y si se lo peina de día, hasta el sol se le paraba Sus ojos son dos luceros que brillan por las mañanas Que brillan por las mañanas Sus mejillas son dos rosas que no las hay en España Sus narices son dos fuentes donde emana el agua clara Sus labios son dos claves estriados en las montañas Sus dientes en letra menuda Su boca es una manzana redondita y colorada Y lleva el collar colorado con gargantillas de plata Con gargantillas de plata, con gargantillas de plata Su pecho es un pirinero donde está la nieve blanca Su cinturita es delegada, se lleva la flor de España Se lleva la flor de España, se lleva la flor de España Sus piernas son dos maromas donde su cuerpo descansa Y lleva las medias de seda con rigas muy bien bordadas Con rigas muy bien bordadas, con rigas muy bien bordadas Que se las bordó una niña en las monjas de enseñanza Y lleva a botas de charol con las punteras de plata Con las punteras de plata, con las punteras de plata Los talones son de oro y rigas dura esmerada Y toda la tierra que pisa de flores queda sembrada De flores queda sembrada, de flores queda sembrada Toda la tierra que pisa de flores queda sembrada Y con esto hay que darte adiós, lucero del alba clara Lucero del alba clara, lucero del alba clara